¡Gol! 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 910 de la AM, la voz del Río Grande Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, por supuesto En Río Grande en 9 días, Porto del Ar Y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande Pues bien, hoy era clásico Era porque el clásico se suspendió, se aplazó, se postergó el clásico regional de la montaña Pero Nacional y Medellín fueron partícipes esta semana Con los juegos donde el Medellín derrotó, ganó por primera vez en el año Derrotó 1-0 al Río Negro 1-0 le ganó a Medellín con gol de Germán Ezequiel Cano Y Nacional jugó su partido de Copa Libertadores Lo ganó, pero en los cobros de penal fue eliminado Nacional ya no hace parte de la Copa Libertadores de América Tiene la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana Y el clásico después se jugará nuevamente en la ciudad de Medellín El Río Negro que había perdido, pues cambió de técnico Echaron a Jorge Luis Bernal por haber perdido el partido Me imagino que lo mismo hubiera ocurrido en Medellín Si hubiera ganado el Río Negro en Medellín Me imagino que el señor Zambrano ya no era técnico del Deportivo Independiente de Medellín Uno se imagina, uno cree, pero Y Atlético Nacional, pues después de esa derrota vamos a ver qué dice el profeta verde Luciano González Pero por ahora le quiero recordar que hoy Envigado le ganó a la América de Cali Cuatro goles por uno en el Estadio Parque del Sur Y el Río Negro que había perdido con Medellín Estrenando un nuevo técnico, el Jeringa Guzmán Empató con el Santa Fe en Bogotá Dos a dos, iba ganando el Río Negro Y el Santa Fe empató Bueno, pero de estos temas vamos a hablar en algún momento Por ahora les invito que marquen las líneas telefónicas Para que participen Tenemos premios por montones Llámenos a las líneas 232-4604 Y a la línea 018-051-115 Desde cualquier rincón del país Para que se ganen todos estos premios que tenemos De Nacional de Medellín Camisetas, ese bus espectacular de Medellín Cachuchas de Nacional de Medellín Las gorras están muy lindas Para de los hinchas de corazón Entre los que nos llamen Que entrega PUNKROM Estamos entregando las prendas En esta noche de PUNKROM Donde son soluciones en el script Donde tenemos servicios, estampación, sublimación Y más adelante les voy a decir todo Pero usted gane estos premios Marquen las líneas telefónicas Bueno Vamos a presentar el superdeate Pero antes yo quería decirles que tenemos Camisetas que vamos a regalar Las camisetas que tienen que escribir Por las camisetas que vamos a sortear Esta es la parte Esta es la parte que tienen que sortear Estas camisetas Y las vamos a estar entregando Entre las personas Que ahí está la camiseta nacional Tenemos entregando la camiseta Del deportivo independiente Medellín Y fuera de eso también Solamente tienen que escribir Al superdebate Al superdebate Arroba Rafagol Punto com Tienen que escribir Al superdebate Arroba Rafagol Punto com Porque también tenemos Otras camisetas Que tienen que Se los van a ganar Y tienen que escribir Fuera de la de nacional La de medellín Tenemos dos camisetas más Que queremos entregar A ver La camiseta Tenemos la camiseta De la equidad Y la camiseta Del unión magdalena Estas dos camisetas Escriban al superdebate Arroba Rafagol Punto com Bueno Y ahora si Vamos a la candela Vamos al debate El debate Lo presentamos A nombre Del hotel Dan Carton Cuando venga Medellín Me hagan Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia Es un hotel Cinco estrellas La vida es un lujo En el hotel Dan Carton Y donde es que usted Pide el taxi Luciano Enco Transmede 265-6565 Como canta De bueno Luciano No yo no canto Que tal que canta 265-6565 Pida Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransmede Y también Le quiero decir Que estamos Con Viva Air Porque en Viva Air Tenemos Los mejores vuelos Sabía que en Viva Air Tiene vuelos directos A Lima Desde Medellín Y lo mejor Es que puedes Conectarte también Con otras ciudades Dentro De Perú Como Cusco Y Arequipa Esto es lo bueno Haga su reserva ya En www.viva.air.com Válido Super Transporte Y también Estamos con Global Sport Líder En Mercado Deportivo Activación de Marca Tenemos patrocinio Mega eventos Derechos de televisión Publicidad En vallas electrónicas Y en todos los partidos De fútbol En Colombia Usted quiere aparecer En los partidos De fútbol En las vallas electrónicas Llámenos 444-6529 De Global Sport Bueno, ahora sí Vamos al debate Vamos a la candela Nacional Quedó por fuera De la Copa Libertadores Me parece que es una Eliminación prematura No alcanzó a llegar Al grupo A la serie de grupos Donde por jugar La serie de grupos Nacional Se iba a embolsillar Ya 3 millones De dólares Que tenía Fio Se los iba a echar al bolsillo Como si lo hizo Junior Como lo hizo el deporte Estolimán Ni Medellín Ni Nacional Lo lograron Pero bueno Hay un premio de consuelo Que es seguir En la Copa Suramericana No sé qué dice El profeta verde A esta hora Sobre la eliminación Prematura De Nacional Buenas noches Luciano Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Digiriendo aquí La eliminación De la Copa Libertadores Claro que duele Duele demasiado Y más que las pérdidas Económicas Que son cuantiosas Duele Porque el problema Es Que ahora Ya Están Pidiendo Cabezas De cuando Acá la prensa Deportiva Pide cabezas De cuando Acá los periodistas Deportivos Contratamos A los técnicos Para echarlos Desde el micrófono Cuando nos de la gana Hay un colega Con un problema En Pereira ¿Qué pasa? Un colega en Pereira Tiene un problema Con el señor técnico Del Pereira Y no porque Pidió la cabeza De él Aquí en Medellín Todos los días Piden cabezas Y hay que echar Autor Y hay que echar A Zambrano Los tienen que echar Con una alegría Que uno dice Bueno por estos manes ¿Qué? ¿Cuánto habrán puesto Para que el señor O los señores Estos sean contratados? El Atlético Nacional Perdió Y eso duele Porque es que Atlético Nacional No es equipo Ni en construcción Ni en proceso Ese par de disculpitas Cabrán Para otros equipos Colombianos Pero Nacional No emite Ni procesos Ni construcciones Perdió en su ley Perdió Por su falta De gol Perdió Por sus errores Perdió Porque Un gol Que había que meterlo Con los ojos cerrados Lo colocaron Contra el poste De la puerta De los paraguayos Y por ese gol Fue que Nacional Perdió ¿Y de quién fue eso? No De un señor Porque yo solo Que me van a decir Pero pedir la cabeza De Duarte No, yo no pido La cabeza de Duarte Pues ya la de Lucumí Porque lo que comió Lucumí ¿Qué fue? No, no, no No, no La de Lucumí También es igual No, no Lucumí no cabe En este paseo Y si hubo una figura Estelar En el último partido En definitiva Allá señor Se comió un gol Pero no Yo no El peor gol Fue el que se comió Duarte Eso no lo vamos a discutir Porque no vamos a Discutir Lucumí Fue la gran figura De Nacional En el último partido Pero se comió un gol Como el de Duarte No, no se comió Un gol como el de Duarte El de Duarte Es una infamia De un jugador de fútbol Que se coma Semejante gol Que entre otras cosas Era un regalo Que le hacían Era un obsequio Que le hacían Y el tipo Se lo comió Sin embargo Sin embargo Yo no pido La cabeza de Duarte Porque yo no lo contraté Solamente pido Si Que no cuenten Con él Para los próximos partidos O vamos a decir Que no cuenten Con Lucumí Vamos a decir A Nacional Que no cuente Más con Lucumí No, no, no Yo con Duarte Si fuera técnico No contaría Nacional Realmente Se eliminó Solito Por ese Pequeño Detalle De no Meter Goles O no Solamente No meterlos Es Evitar Que se los metan Evitar Que se los metan Porque hay un equipo Que está liderado Ahora que Todo lo gana Uno cero Y eso es válido El Junior Todo lo gana Uno cero Y eso es válido No, yo hablo de un equipo Que está líder Que no es millonario Millonario Todo el mundo Gana uno cero Y nadie se enoja Por eso Pero la Nacional Tiene que meter Veinte goles Ahora Ya pasó este episodio Y tiene que llegar Otro episodio mejor La Copa Suramericana Que si es un consuelo Pero de algo sirve De algo sirve Ya pasó esto Vamos A buscar lo mejor Para la Copa Suramericana Pero no justifica En el cuento Aunque estamos En construcción Este es un equipo En proceso Con Nacional No ve ese cuento Nacional no admite Ese cuento Nacional tiene que ganar Lo que se le enfrente Y si no lo gana Pues vendrán Los locutores deportivos De Medellín El señor Autori Fracasó O no fracasó Si fracasó Si fracasó Se tiene que ir O no se tiene que ir Fracasó en la Copa Libertadores de América Fracasó en la Copa Libertadores de América Y no se tiene que ir Porque el tipo Lleva dos meses En Atlético Nacional Yo no voy a entrar En el cuento Si usted quiere pedir La cabeza Usted que tiene Un contrato firmado Por usted como contratante Del señor Autori Pida su cabeza Pero yo no voy a pedir La cabeza a Autori Porque él fracasa En Copa Libertadores Es la primera prueba Que tiene y la pierde Listo Listo Vamos a ver Cómo le va de aquí en adelante Pero yo no puedo Llegar alegremente A pedir cabezas Y echar a la gente Porque me da la gana De echarla Yo no contraté a Autori No lo contraté Y por lo tanto Yo no tengo autoridad Para echar Absolutamente a nadie Bueno La semana pasada Sacaron un equipo brasileño El técnico Tan pronto terminó el partido Ya le tenían en el camerino La carta Por haberlo ¿A quién? A San Pablo ¿A San Pablo? Sí, sí Pero lo he hecho La directiva del equipo No lo he hecho La prensa No lo he hecho Los periodistas Que es el problema Nuestro aquí en Medellín Que echamos a los técnicos De no ser Porque no le hagan A los periodistas No he hecho La directiva de San Pablo Y ellos verán Qué motivos tienen Para echar a su Sería de parte nacional Yo le estoy preguntando No, le estoy contestando Le estoy contestando Como nosotros No echamos a nadie Ni podemos echar Pero le estoy diciendo A usted que es El doliente verde Si después de ese fracaso De Copa Libertadores Porque en San Pablo El técnico Perdió el partido Y en el camerino Le tenía la carta Ya, fuera Entonces le pregunto Le pregunto a usted Como doliente verde ¿No? ¿Habrá causales Que ustedes conozcan Aparte de Copa Libertadores Que otras cosas Habrá hecho el técnico De San Pablo Para que lo echen? Porque a un tipo Porque si es por echar Técnicos Perdedores de Copa Libertadores Échenlos a todos Después del técnico Campeón Si es por echar Un tipo El campeón se conoce En diciembre Échenlos a todos Después del campeón Si hay un campeón Y se acaba el problema No, no, yo no voy a Echarme en ese debate Pero como hizo la pregunta Más de contestar Espéreme, yo saludo A Don Elkin La voz Que tiene En estos momentos Nos va a decir Él es el que está Monitoreando el chat Interactando con todos Los cibernautas Y tiene la pregunta Con los temas polémicos De la jornada Del fútbol colombiano Y a nivel internacional Pensando en grande La pregunta hoy Con Rafa Gol Se acerca una Copa América Donde Colombia Tiene nuevo patrocinador Hablamos de la selección Colombiana de fútbol Y entonces ¿Dónde se jugará La próxima Copa América? Señoras y señores Vista País más grande De un mundo Bueno A Don Rafa Gol Le gusta que la gente Responda muy fácil Y está entonces La pregunta Donde se celebrará La próxima Copa América Donde estarán Integrantes Del gran equipo De Rafa Gol Linares Allá cubriendo Para nuestra transmisión De radio Y de televisión Del equipo Atlético Nacional Señoras y señores Pues sí El equipo Verdolaga Quedó eliminado Muy temprano Y dejó de ganar Diez mil millones De pesos No perdió Dejó de ganar Por el hecho De no estar en fase De grupos De la Copa Libertadores El dólar todavía Está a tres mil pesos Señor Lavo Entonces serían Nueve mil millones Para que hagan Cuenta más clara Está a tres mil doscientos Sí Una prima de Augusto Me mandó plata De la USA Y a eso lo reclamé Bueno Señoras y señores Hay que decir Que Atlético Nacional Sí es un fracaso Pero es que De los fracasos Se debía aprender Y claro Me parece que Faltó contratar En la parte ofensiva Agradezcanle a quién Y también hay que decirlo Al señor Martán del Tuluá Porque puso Todo tipo de problemas Nacional No pudo contratar Bien como se quería Y ya es hora Que jugadores como Rivas Que el técnico No va a contar más con él Y otros en la parte De delante Se vayan Porque les quedó grande Esta camiseta De Nacional Que pesa 100 kilos Esta camiseta No es para todo mundo Y del Deportivo Independiente Medellín Se logró lo urgente Por encima de lo importante Que es urgente Haber ganado Ante el equipo Río Negro Águilas De nuevo Germán Ezequiel Cano Goleador histórico De Independiente Medellín Que no lo tiene nadie Ningún rótulo De lo que hace Cano En el Medellín No tiene otro jugador Así que justificable Lo que el jugador Puede ganarse En este momento Eso sí Jugadores del Medellín Entre más cerca Este de jugar mejor Se puede ganar Medellín tiene Muy corta La posibilidad De ingresar A los 8 de Colombia Pero tiene posibilidad No hay margen de error A ganar Y ahora con Independiente Santa Fe Materia prima Tiene Don Rafa Bueno Muchas gracias La obra Así que Tienen que escribir Bueno Vamos a la otra Todla Como dicen los argentinos A la vereda Del frente Que es Independiente Medellín Esta semana Por fin ganó Medellín ¿No? Ganó Pero no hubo clásico Pero eso lo tiene usted Respirando mejor ¿No señor Osorio? Buenas noches Yo Primero le doy Gracias a Dios por todo Hombre He escuchado tanto grito Y no he entendido nada A ver Alguien que me diga Cuando juega Y a que hora Nacional la Copa Libertadores No Ya que he eliminado He escuchado mucho grito ¿Cómo? Ya que he eliminado Y entonces ¿Por qué aplazaron el clásico? Ah Porque se supone Que si Nacional ganaba Tenía que viajar al día siguiente Yo pensaba que Era que Nacional estaba en la Copa Libertadores No nos aplazaron el clásico Teníamos que jugar hoy el clásico Pero no se podía montar el día viernes Por la logística Entonces Le pido el favor Que no se haga el Gildardo Porque usted lo había Aquí nos inventamos unas cosas Mire Real Madrid Jugó en mitad de semana La Copa del Rey Ayer jugó Liga Y pasado mañana Juega Champions El Real Madrid Que esos jugadores Extragalácticos ¿O qué? Cambio Nacional No podía jugar No hombre No podían aplazar el clásico Así de sencillo Reclámale a tu directiva No podían aplazar el clásico A ver que le aplazan todos Que le den la gana de aplazarle O no lo aplazaron a final con Junior Reclámale a tu directiva A tu gran amigo Raúl No Vea 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 Ya señor Yo tengo la palabra Y no le voy a dar interpelación No le voy a dar interpelación No le voy a dar interpelación Porque usted tomó este programa por asalto Y gritó y gritó Y yo no entendí nada Me imagino que los televidentes Me imagino que los televidentes Tampoco Entendieron nada Tampoco escucharon nada Tampoco escucharon nada Silencio González Te a ustedes bajaron a hablar Yo quiero decir una cosa Oiga ¿Cómo le parece lo que acabo de escuchar? Que no Que es que apenas se perdió la copa Libertadores Y que por eso no se puede echar al técnico Les parece poco Quedar eliminado de la copa Libertadores Pero todo lo que hay que escuchar acá hermano Les parece poco uno quedar eliminado Y no llegar siquiera a fase de grupos Eso es histórico No dice No dice Que son los campeones del mundo Tenían que haber clasificado hermano Porque a mi Que me eliminen A mi que me A mi que me Me eliminen Sin llegar a fase de grupos Eso es histórico Eso es vergonzoso Es pergonzoso Pero es que Nacional ha sido campeón Estoy hablando del campeón No es que está hablando de la casa ajena Estoy hablando del campeón Y está de colero Y hablando de la casa ajena Estoy hablando del campeón Del que perdió con cachima Y hablando del colero El campeón Bueno González ya Usted lo dejaron hablar De ese estoy hablando ¿Cómo le parece? Ah Y entonces el señor justifica Que apenas se perdió La copa Libertadores No clasificaron Siquiera fase de grupos Por favor Es una vergüenza Tendrían que echar a medio nacional Y el técnico ya tendría que estar afuera hermano ¿Pero dónde estamos? ¿Cómo le parece? Ah No Este es el profeta Pero el profeta hermano ¿Cómo le parece? Bueno a ver Termino el sol No es que no tiene que hablar nadie El coñero del campeonato Ya Usted Se calla Señor González Amarilla Amarilla para González Amarilla para González Es increíble El señor El señor Autori Si quiere irme Le saco la roja El señor Autori no hace méritos Para continuar En Atlético Nacional Y Zambrano sí Porque el equipo juega mal No pero es que Zambrano Zambrano no lo saca Hombre Zambrano Pero también fracasó en Copa Espere Zambrano tenía que irse el día Que nos eliminó Palestino Pero los directivos Tercamente lo mantienen Yo estoy desde hace rato Diciendo que el señor No podría continuar En Independiente Medellín Pero si esto ha aterrado Que el señor Defiende a Autori hoy Eliminado De la Copa Libertadores ¡Viva Autori! Ni siquiera llegó a fase de grupo ¡Viva Autori! Bueno ya Lo necesitamos en el final Bueno ¿Vos vas a saludar a Autori? Bueno va a saludar ¡Viva Autori! ¡Viva Autori! Don Augusto Velosa Don Rafa ¿Qué tal? Don Rafa Compañeros televidentes Don Augusto Bienvenido Bueno Le quiero decir a don González Que Julio no es el líder Es millonario Es el líder del campeonato Y el último no es Medellín Y el último no es Medellín El último no es Medellín Bueno eso por un lado Por el otro lado Permíteme decir una cosa La Selección Colombia Que va al Mundial de Polonia Empieza el primer microciclo Y a Dina ¿Quién llamaron? Rafa A Brian Castrillón del Medellín Lo ha llamado Lo ha convocado Lo han convocado Por fin Por fin don Reyes Para médicos Urgente para médicos En este set Urgente para médicos En este set Urgente para médicos Ahí estamos de acuerdo Sí Entre los paramédicos Que hay un tipo Por Osorio Que salgo del infarto Porque llamaron a Castrillón Claro Lo llamaron a Castrillón A la Selección Colombia No puede aceptar A ese jugadorcito de M Que él todos los días lo dice Lo llaman a la Selección Colombia Bueno Rafa Para médicos De nacional Tercera eliminación consecutiva Lillo Luego Almirón Y ahora Pero no solamente Los nacionales En los últimos dos años Es que todos los equipos Que estamos participando Por Colombia Los han eliminado Primera, segunda fase Algo está pasando Nuestra liga Que está en el top De las 10 mejores ligas Del mundo ¿Por qué nuestros equipos Colombianos En Copa Libertadores De América Los eliminan tan rápido Solamente estamos Medio subsistiendo En la Copa Suramericana Con el Junior Que llegó a una final Pero qué pasa realmente Bueno Ahora nacional A reajustar las líneas A contratar para el segundo semestre Están diciendo que Berrío viene Lo van a contratar A Orlando Berrío El sorteo De la Sudamericana Rafa va a ser En el mes de mayo Y esto va a desarrollarse Después de la Copa América O sea en el segundo semestre Esta fase De grupo de la Sudamericana Pero realmente Hay que hacerle el análisis Qué pasa con nuestras Nuestros equipos representativos En Copa Libertadores Sobre todo No tanto en Sudamericana Y del Medellín Va a mostrar una mejoría El partido contra Cali Y en el partido contra El partido contra Río Negro Ha mejorado Ha mejorado No volvió a perder Esos dos compromisos No los volvió a perder Si el rival es contra Río Negro Y contra Cali Ah no Rival no es Cali Igual de malo Pero por qué me tiene que refutar A mi viejo Yo estoy en mi presentación Ahora Lo que tiene que hacer El técnico Zambrano Es no más ensayos No más ensayos Pero si estoy de acuerdo Con Octavio Zambrano Cuando dice Me tiene descrestado Es Andrés Ricaurte Volante rico operador Y Armando Almedellín Desde el fondo ¿Quién dice eso? El técnico Zambrano Y estoy de acuerdo con Zambrano Ese es el puesto Para Andrés Ricaurte No No es de 10 Es de volante rico operador Eso no es así Eso es por si ahora acá Pero eso no es así Y el técnico Rafa Zambrano Hablo en la rueda de prensa ¿Qué dijo? Le gusta más adelante Dijo Dentro de su tono 20 Julio que habla Zambrano Dijo Que casi no le escucha Ni al micrófono Dijo Ricaurte quiere jugar Más atrás Y yo lo quiero más adelante Sí, pero el jugador lo quiere Así dijo El jugador quiere es atrás El jugador quiere atrás Y le está cumpliendo Y está feliz El técnico en su última declaración Dijo Estoy impresionado Con el nivel de Ricaurte De recuperador Y Armando al equipo Bueno, mi estimado Rafa A muchas cosas más que hablar La selección Colombia Mayor ya viene Primer microciclo Partidos amistosos En 20 días Y Brian Castrillón En la selección Sub-20 Que va para el Mundial De Polonia En 20 días Rafa Que gran jugador ese muchacho Juan Diego Arroyave Bienvenido al debate Bienvenido a la candela ¿Cuál se quema? Porque Luciano está echando llamas Muy buena noche Señor director Saludo para usted Para todos los televidentes Yo tengo una posición muy clara Con el tema nacional Exposición personal Ya que alguien no esté de acuerdo Conmigo es otra cosa Nacional Se ha eliminado De esta Copa Libertadores Pues Autorio acaba de llegar A dirigir al equipo Apenas está ensamblando un equipo Llegó en octubre Acomodando un equipo Llegó en octubre A un tema táctico Llegó en octubre Y creo que Uno de los temas Que más le ha apuntado Y el problema que ha encontrado Es el de la definición Lo ha expuesto en ruedas de prensa Ha trabajado para eso Ha buscado Porque tiene un equipo Bien en defensa Nacional no tiene problemas Hasta la zona De la primera línea de volantes Hasta ahí está muy bien De ahí para adelante Vienen los problemas Entonces ha buscado Alternativas Y ha buscado Métodos para Encontrar la posibilidad De buscar Los goles Pero desgraciadamente No se le ha podido dar No ha podido potenciar jugadores Entonces cuando se habla De equipo en construcción Uno cuando Ubica tanto juvenil En la nómina Mire por ejemplo ahora Acaba de graduar A Nicolás Hernández Ya jugador Que es una realidad Para el Atlético Nacional O no viene En las divisiones menores Nicolás Hernández O no lo ubicó Entonces Por necesidad Lo tuvo que poner Y se le afianzó En su puesto Lo mismo ocurre Con los otros muchachos Que llevó a la ciudad De Santa Marta Hace ocho días Por ejemplo Que por necesidad Que por necesidad Le tocó llevar A los juveniles Por el problema De viajes Y la llegada Del equipo No creo que viene Por necesidad Por necesidad Porque a él no le dio La gana Dígalo hermano No 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 Rafa Yo averigué el tema Y fue por eso Porque era muy difícil Agotar demasiado El equipo Venía reventado Vinieron como en 20 tandas En ese tema Muy repartido el grupo Y era muy difícil Hacer una práctica En la mañana Con un equipo Que llegó tarde El día viernes Y luego empacarlo En un viaje Por la tarde A la ciudad de Santa Marta A nivel del mar Pero el Real Madrid Lo hace Pero estamos en Colombia Y en Colombia De pronto las cosas Son un poquito más diferentes Hace que jugamos Con pelota cuadrada No No jugamos con pelota cuadrada De todas formas De Lisboa a Portugal A Madrid En media hora En media hora Volvamos aquí De Medellín A Santa Marta Y están 20 horas Para llegar a Santa Marta En avión van una hora Si usted va de Lisboa A Madrid Entonces Va en casi Dos horas de entreno Bueno Van media hora De todas formas Con todo y esto Me parece que Hablar de la salida De Autori A estas alturas Me parece que es Lo más irrisorio Que se puede escuchar Autori para salir A mí me parece que Sería cortar Un proceso Que está iniciando Este brasilero Al frente El equipo Atlético Nacional Yo digo que Ahí me parece que Ahora le queda A la Liga Colombiana Afianzar el equipo Para lo que puede ser La Copa Sudamericana Porque quedó Ahí con cubo Para la Copa Sudamericana A ver qué pasa Con este Atlético Nacional Que todavía Pues deja dudas Repito En el tema De finalización Porque ya en otro aspecto Me parece que el equipo Anda bien Bueno En la mesa de la polémica Le damos la bienvenida Al charrúa Andrés Cuellos Núñez Bienvenido Usted si Es partícipe De todo lo que dice González Escuché A todos Escuché a todos Buenas noches A todos los televidentes Escuché a todos Y todos me tiraron Dardos a mí Es la verdad No hay problema Yo las paro con el pecho Y si puedo Remato de derecha El tema es así Cuadro grande Que queda eliminado De la Copa Libertadores De América Su técnico se va Clarito Eso es así En Medellín Tenía que haber seguido Zambrano En Nacional Se tenía que haber ido Autori Yo no soy el dueño De la verdad Lo marca la historia Lo marcan los clubes Grandes Que llegan a decisiones Drásticas Porque tienen buen pulso No porque no tienen Plan B Porque es lo que uno piensa A esta altura Zambrano ha hecho Las cosas mal en Medellín O no No está último ¿Por qué? Porque le ganó a Río Negro Pidiéndola ahora Pero le ganó 1 a 0 Con gol de Cano Habló Habló de Medellín y Nacional Y de aquí en más De aquí en más Hay que ver Don Raúl Giraldo Y el doctor Juan Y del lado de Nacional Autori queda eliminado Queda eliminado De la Copa Libertadores de América Que era gran promesa Cuando vino Quieran o no Les duela o no A los hinchas de Nacional El único que ganó Algo con Nacional Fue el vapuleado Dolor de cabeza Que no sabía nada Hernán Darío Herrera Que ganó una Copa Colombia Es el único hasta ahora Que ha ganado títulos con Nacional Los dirigentes de Nacional ¿Saben contratar? No Hernán Barcos Es la excepción Pero ya tiene unos cuantos años encima Tiene mucho por demostrar Sí, claro Pero va a hacer jugar al resto ¿Los cuantos se han borrano De la Copa Nacional 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 ¿Saben contratar? ¿Saben contratar? No No saben contratar Entonces ahí está el talón De Aquiles Nacional no contrata bien Menesín tampoco Contrata bien Pero reitero El tema es muy claro Copa Libertadores de América Es un campeonato Que saca técnicos Duela a quien le duela Entonces Si Nacional no puede contratar Si Nacional no puede contratar Si Nacional no puede contratar Menesín está afuera Zambrano no tendría que contratar Entonces Es muy claro Es muy claro Es así La historia lo marca Que Autori estaba desactualizado Y le cayeron al cuello Al cuello Núñez El tema es Autori viene Autori viene De un campeonato Que no tiene trascendencia Y se dijo acá En su momento Y Zambrano viene De dirigir una selección De Canadá Sin desmerecer Pero lo mejor Que ha hecho Zambrano En su vida Como técnico Es dirigir a Medellín Y actualmente Actualmente No es último Reitero Porque le ganó El último fin de semana Ahora mitad de semana A Río Negro Porque si no Seguía siendo el último De la tabla Pero viene ese Es la verdad Es la verdad Es Nacional y Medellín Fracasaron Los dos fracasaron Los hinchas No están conformes Y a mí me sorprende A mí me sorprende La posición De mis compañeros Que son demasiados Conformistas Ah Medellín quedó afuera No pasa nada Ah Nacional queda afuera No pasa nada No es así No es así Los cuadros grandes Piensan diferente No es así Bueno Porque es que Señor director Bueno espérenme un momento No sé No sé Se me pide una interpelación De 10 segundos Usted está amonestado Se la voy a dar Le quedan 9 segundos 8 Ya Yo no sabía Que el único Que ha ganado Con Nacional Es Hernandario Herrera Entonces Reinaldo Reinaldo Rueda No ha ganado Osorio no ha ganado Osorio no ha ganado No se haga su velidad No se haga aquí No se haga aquí Luciano No ¿Quién asumió? ¿Quién asumió después? Es Hernandario Herrera ¿Quién asumió después? No, no No me caso Autori ¿Y el anterior Almirón que ganó? ¿Y el anterior Almirón que ganó? Nada Nada Según el señor Nada Almirón Fracasó No, no Del año Del año pasado acá El único que ganó Pero el año pasado acá Por eso Para el buen entendedor Pocas palabras Pausa Y ya regreso Permiso Yo sí lo le intento Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Te ve en grande Lo que yo hago Sabe a tradición Lo que yo hago Sabe a calidad Lo que yo hago Sabe a amor Golanta Sabe más Sabe al campo Mijitos Esto sí sabe a mi campo Qué berra quera La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Es el momento De tener casa propia Con Cotrafa Y postúrate al subsidio Mi casa ya Línea única De servicios 454-9595 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Yo vivo desde hace unos 30 años En la vereda Ato Viejo Y he recorrido Muchos de sus caminos Y he visto Cómo ha llegado El progreso Transformando nuestras vías En Bello Contamos Con vías aumentadas Y el nuevo puente Ato Viejo Que nos ha facilitado La movilidad Mejorando Nuestra calidad de vida Con una inversión De 3 mil millones de pesos Mejoramos la calidad de vida De 7 mil vellanitas De la vereda Ato Viejo Con la transformación De las vías Y accesos En el sector rural De la ciudad De progreso Por eso hago parte De sus hechos de progreso Bello Ciudad de progreso La Universidad de Sabaneta Te ofrece programas universitarios Con flexibilidad horaria Para que seas profesional Estudiando en modalidad diurna Nocturna Y fin de semana Unisabaneta Te posibilita el ingreso La permanencia Y la graduación En programas De educación superior Unisabaneta Aquí hay una oportunidad Matricúlate ya La lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar la legalidad De las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Los resultados Hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Bueno Retornamos al super debate Los temas polémicos Del día Esta semana Se hizo el lanzamiento De De la nueva camiseta Nueva camiseta No Patrocinador De la selección Colombia Que es bed play Y en la reunión Estuvimos hablando Porque vino El presidente De la de mayor Así que el doctor Jorge Enrique Vélez Y lo abordamos Desde luego Para hacerle un reconocimiento De parte Del super debate Porque la de mayor Cumplió ya Los 70 años Y queríamos Tenemos Este homenaje Especialmente Para la de mayor Así habló El doctor Jorge Enrique Vélez Presidente de la de mayor Con Donel Quilabó En los 70 años Es el reconocimiento A la división mayor Del fútbol colombiano Por sus 70 años De existencia Brindándole esparcimiento Y recreación Al pueblo colombiano Con mucha pasión Futbolera Rafa Golradio Y televisión Y grados artísticos Le entregan Esta placa Espectacular Al doctor Jorge Enrique Vélez Doctor 70 años No se cumplen Todos los días Y más en el fútbol colombiano Hombre Primero Muchas gracias Por este reconocimiento Esta placa Se me parece mucho A la que ustedes Me dispusieron a pensar Para entregarle A los jugadores En todos los partidos Muchas gracias Este es el trabajo De mucha gente Este es el trabajo De periodismo De jugadores De directivos De técnicos De semilleros Y la verdad Esto es lo que une A los colombianos Y de verdad Muchas gracias Ah es decir Que la figura De la cancha Que entrega De mayor a cada jugador En los partidos Es inspiración De lo que hacemos Rafa Gol Hace muchos años Entregarle trofeo A los jugadores A los mejores Las buenas ideas Siempre hay que retomarlas Y había que hacerlas Oficialmente 70 años de existencia Actualmente la gente Ya va a poder ir a fútbol Y con puntos Van a ganar de todo ¿Cómo es esa idea? Vamos a darle beneficios A los hinchas Compra una boleta Tendrá puntos O tendrá millas Obviamente Vamos a tener Una sorpresa Muy importante En los partidos Ya no la puedo anunciar Porque todavía Es una reserva Pero vamos a hacer La idea de fútbol Una cosa rica Una cosa que se puede ahogar En el segundo semestre Estoy pensando Que todo el fútbol femenino Juegue el preliminar Para que ellos Las mujeres Estén también En todo este proceso O sea Aquí lo que queremos Es transformar Trabajar con ustedes Hacer las cosas bien Y que la gente Vuelva en familia A los estadios Y hacerle un reconocimiento Muy especial a las barras Excelente comportamiento Llevamos seis meses Seis meses y medio Con algún problema puntual Pero nada de fondo Y creo que hay Un gran compromiso Y yo creo que eso Es muy importante destacar Que maravilla Usted lógicamente No tiene de 30 años Usted tiene la mitad De los cumpleaños De de mayor Usted a ver Usted tiene cara Que iba a fútbol Pequeñito a oriental O me equivoco A oriental Después No a chiquito pequeño Fui a alta Después ya cuando Bachillerato y la universidad Nos íbamos por oriental ¿Le tocaba a usted Pagar la boleta? Ah sí Sacarla de la de la semana Y bueno Y ahora feliz Dirigiendo Como alguien me dijo Usted es el único Que puede decir Que dirige su hobby Ahí me toca dirigir Mi hobby Claro Vea le voy a entregar Esta gorra oficial Cortesía Funcram Es la gorra De los hinchas De corazón Póngase a ver Yolo No Usted con esa gorra En oriental Queda pispu Vamos a oriental Vamos a oriental Un día Y nos vamos Con todos los hinchas Y lo hacemos allá Felicitaciones Muchas gracias Un saludo más especial Rafagol Radio y Televisión Y grados artísticos Al doctor Jorge Enrique Vélez Y la D. Mayor Por sus 70 años de existencia Ahora lo invito Al estadio Allá a comer afuera Listo Muchas gracias Con el colesterol Muy bueno Dale Bueno muchas gracias Al presidente De la D. Mayor El doctor Jorge Enrique Vélez Que le tocó Los 70 años De la D. Mayor Pero es un hombre De fútbol De la cuna Señor Por fin Llegó un directivo Que reconoce Que el fútbol No nació Por generación espontánea Y que tuvimos Muchos que ver En el nacimiento Y crecimiento De esta actividad No y el reconocimiento Oportuno Por los 70 años Y aparte de eso Para que vea Esa idea De entregar Rafa Una placa En todos los partidos Nació de este programa Y se ve muy bien En cada partido De la D. Mayor Barranquilla Bogotá Cali Cuando termine el juego Mostrar ahí la figura E entregarle la placa Y como también La idea De la cuña Por la paz Antes del partido Medellín Junior Junior Medellín También salió De este programa La grabamos Y la gente De la D. Mayor La pasó por todas las redes También ideas De este programa Para la D. Mayor Y muy bien Por los 70 años Que cumple La D. Mayor Y al frente También un hombre Como Jorge Enrique Vélez Que ha apoyado Y respalda El trabajo De los medios De comunicación Para enaltecer Y subir más arriba El nombre De la D. Mayor Felicidades A D. Mayor En sus 70 años Y este presidente Que siempre está Trabajando No solamente Por radio Por televisión Y por el periodismo En general La verdad Me sorprende Porque varios Presidentes De instituciones Y de federaciones En América Latina Ni pelota Le dan a los periodistas Y mucho menos A los medios de comunicación Bueno Afortunadamente Llegó a la presidencia De la D. Mayor Un hombre Prestante Con conocimiento Y sobre todo Doliente del fútbol Porque eso es importante Porque ha llegado Una cantidad de gente Al fútbol colombiano Que ni venía Desde el fútbol ¿Cómo le parece El doctor Castro? El doctor Castro El doctor Que fue senador De la república Sí Político Jaime Castro Castro Jaime Castro Castro Ay Dios mío Ya han pasado cada uno Pero yo creo que llegó Uno a la altura De Alias Gorayev Que fue presidente También de la D. Mayor Y ese Jorge Enrique Vélez Bueno No tuvimos clásico hoy Pero hicimos Los hinchas de corazón El jueves en la noche Al terminar El partido nacional ¿Qué piensan? ¿Qué dicen Los hinchas de corazón De nacional De haber quedado Por fuera De la copa No sé Vamos a ver Los hinchas de corazón Hablamos así Con Don Elkin La voz Señoras y señores Para felicitar Esta inmensa Afición De Atlético Nacional Llegaron cerca De 30 mil Espectadores Al final Se pierden Definición Desde el punto penal Pero voy a saludar A ese hincha De corazón Verdolaga Que a pesar de la lluvia Llegó al estadio ¿Qué pasó con nacional? No, lo importante Es que estuvimos Siempre firmes Siempre con el equipo De pronto En el segundo tiempo No sé No sé qué pasó El equipo De cayó Los ánimos Cayeron del equipo Algo pasó No sé Pero el primer tiempo Estuvo excelente Señor Le voy a entregar Le voy a entregar esta gorra Esta gorra Cortesía de Funcrom Que Dios lo bendiga Está bonita Muchas gracias No, muy triste Pero Boca Negra El mejor de la cancha Y de mala Así es el fútbol y la vida ¿No? Así es el fútbol Le voy a entregar esta gorra Vea esta gorra La gorra de los hinchas De corazón Cortesía Funcrom Vea señor Que Dios lo bendiga Lo felicito Siga viniendo ¿Usted qué vio en el partido Señorita? No, muy triste Muy triste Pero bueno Igual seguimos apoyando Al verde de corazón De corazón ¿Usted qué dice? Yo qué digo No, que le faltan goles Al verde ¿Y el técnico? Que no Que la próxima Ponga titulares Con el fútbol colombiano Oiga y usted ¿Por qué ríe? Que ponga Está nervioso ¿Usted qué piensa? No, a lo bien Que es el fútbol Muy triste A lo bien Pero siempre En las buenas Y en las malas Siempre tenemos que estar Vea Porque están las buenas Y en las malas Le voy a dar esta gorra La cachucha de los hinchas De corazón Cortesía Funcrom Venga yo la entrego señor Que Dios me lo bendiga A ver De todas formas Nosotros todas Somos una familia verdolaga Y siempre acompañamos El verde En las buenas Y en las malas Y vamos a seguir adelante Y sé que vamos a tener Muchas más alegrías Lo felicito Señora hermosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya En los penales Una suerte El equipo viene jugando bien Necesitamos que en la meta Y para adelante Con el equipo ¿Usted dónde es? De Barranquilla ¿Una costeña hincha verdolaga? Toda la vida ¿Muñeque burro? No, yo no soy muñeca burro ¿Cierto que no? Vea Hinchas de corazón Se lo merece Cortesía Funcrom Lo mejor en estampados Se ve bonita Que Dios me la bendiga A ver Yo sigo saludando a la gente Venga joven Venga Ustedes dos ¿Qué? Hinchas del verde Desde que nacimos Bueno ¿Qué pasó con Nacional? Hoy no se dieron las cosas Pero vamos a mejorar Yo tengo la fe Y lo vamos a dar hasta que me muera ¿Y usted qué dice? Hermano Pues la contundencia estuvo Metimos el gol Para empatar Pero En los penaltis Lo eliminaron Amigo ¿Usted qué vio? Yo Pésimo partido Mijo Pésimo Ahí sobra el indio Sobra el doleado Sobra hasta el técnico Sobra Venga Venga Usted para esa cabeza A la hora esta gorra de hinchas De corazón De Funkrom Funkrom Bueno Muchas gracias Que Dios me lo bendiga pues Opinión del partido Pues se nota el juego diferente Juega mucho mejor Nacional Después de dos años de desastre Se nota ya el trabajo Pero más continuidad Para los jugadores Para el equipo Para que haya una amagama buena ¿Quién es ella? Mi hija 15 años hoy 15 años La traje a que celebrar a los 15 aquí Pero Lastimosamente El partido no estuvo Malo Pero Queríamos clasificar Que Dios la bendiga Feliz cumpleaños Gracias Le tengo un regalo La gorra de los hinchas de corazón Cortesía Funkrom Esta gorra también es para niños Para jóvenes Se la entrego Un feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Gracias Un aplauso muchachos La cumpleañera No Simplemente Mediocridad de jugadores Mediocridad de técnicos ¿Cómo es posible que un técnico Extranjero Viene aquí a inventar en Colombia Le descanso ocho días A los jugadores Para venir a hacer una presentación De esa Que desastre nacional Lastimosamente Somos hinchas de corazón Amo el equipo Pero es que así no se puede Le voy a entregar esta gorra Cortesía Funkrom La gorra de los hinchas de corazón Haga así señor ¿Ves esa camiseta? Esto es lo más lindo que hay en Colombia Lastimosamente perdimos Gracias al técnico extranjero A ver Don Jason Lucumí ¿Qué pasó? Ah no, 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 no Señor ¿Qué vio? No, el partido jugó bien El primer tiempo Llegamos Nos falta la efectividad No hay quien haga un gol ¿Efectividad? Sí Y eficacia ¿Usted cuándo cumpleaños? En mayo Feliz cumpleaños De una vez se lo voy a dar Gracias parcero Vea, cortesía Funkrom Y el gran equipo Rafa Goulinare Le entrega esta cachucha Señoras y señores Voy a terminar con ustedes Qué bonita afición Un aplauso Hinchas verdolaga Ustedes siempre ganan los partidos Gracias Lau La gente de todas maneras Está un poco dolida Es que a nadie le gusta perder Y más en fútbol Y más con un equipo De los quilates De Atlético Nacional ¿Conclusión señor González? No, pues que bolido Estamos todos Es que eso no es ningún descubrimiento Pero yo tengo una propuesta Para la Cor Colombia El día que un técnico diga ¿Cuándo van a echar a Cuello Núñez? A Gustavo Osorio A Juan Diego Arroyade No se vayan a enojar El día que diga un técnico En una rueda de prensa Y a vos, javo, te van a echar Que sos muy malo O sos muy bueno Pero no me gustas Me caes mal Porque hasta ahora echando Pidiendo cabezas Y hasta ahora se tiene que ir Y hasta ahora hay que mandarlos Para la quinta porra Entonces yo espero Que entiendan a los técnicos Que también tienen autoridad Para pedir cabeza de periodistas Porque en ese plan estamos En ese plan no estamos Bueno Ustedes ya deberían Te dio la cabeza así Ya hace tiempo Ay, ay, ay A ver Gustavo Vea Llegó Reinaldo Rueda Nacional Y lo primero que dijo el señor Si no somos campeones Se tiene que ir Llegó Juan Carlos Osorio Si no somos campeones Se tiene que ir el señor Entonces Usted es el primero En echar técnicos En votar técnicos Pero Tuvimos que ir A los hinchas de corazón Para que se dijera una verdad Que en este programa No se dijo Un hincha dijo Ese técnico Por ser extranjero Hay que exigirle más Y está Y está Osorio Está dirigiendo de gratis Osorio Como ya te veo Perdón Como ya te veo Que el hincha Te da el concepto No Es que me escucho a los hinchas Rafa Para que ponemos A que la huaga Lo que digas Con la pregunta Que te voy a hacer Para escucharlos No, es que lo que digas Con la pregunta Porque es que después Son muy cómodos Ala, yo soy el mejor amigo De Juan Carlos Osorio Ala Se le ha ido la autor Y en este momento de Nacional Sí Ah bueno Perfecto Listo Listo Porque es que después Son muy acómodos El suyo no es Entonces tranquilo Para mí no se debe ir Pero mire Mire lo que hicieron La prensa allá en Sao Paulo Presionaron a la Junta de Agricultura Para quitar a Andrés Jardine Por la eliminación De Copa Libertadores No muy importante Los periodistas Y contrataron a Cuca Y resulta que Cuca Tiene una afección cardíaca Del corazón Y no puede hasta Dentro de dos meses Coger el equipo Entonces Al manager Que es Wagner Mancini Lo va a tener que coger El técnico Y viene con Cuquiña Que es su hermano Cuca viene con Cuquiña Ay Rafa Yo no sé Pero yo digo Yo sí tengo una posición Referente a ese tema Y es que ¿Cómo así que sacando El técnico de estas alturas? Usted le exige autor Y sí Pero mire que Nacional no pudo contratar Hacer las contrataciones Que quería hacer Para hacer un equipo De alta competencia Y buscar un mejor protagonismo De la Copa Libertadores Todos sabemos el problema A ver Sao Paulo ¿Cómo tenía el equipo armado? Por eso echaron el técnico Porque armaron ese equipo Para ser protagonista De la Copa Libertadores Nada justifica No saber contratar En un equipo grande Como Nacional Tampoco justifica Un equipo grande Como Medellín No saber contratar Tienen tiempo Dinero Y compran y venden jugadores A Nacional No lo dejan contratar Porque para qué te olvidan Cuando tuvo el tiempo Para poder contratar Terminó contratando A Cepelini No había más Nacional No contrata Porque no lo dejan Cuando le dije A la gente de Medellín Conozca a Barbosa No juega Conozca a Barbaro No juega Acá me mataron Y en la calle Me preguntaban Después sí Me terminan diciendo Ah tenías razón El tema no es tener razón El tema es que gane Medellín Y que gane Nacional Y como vienen los dos Eliminados de Copa Libertadores De América Tienen que dedicarse Al campeonato local Zambrano un dolor de cabeza Las posiciones Tiene la soga acá Y autores Con esta eliminación De la Copa Libertadores De América No sé hasta cuándo Poder ir Pero no soy yo Los resultados No, no No, no El perdugo El perdugo La da Señor Gonzalo Voy a hacer la pausa Y ya regresamos Bueno Y estamos a nombre Del Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted Somos la mejor experiencia En el sector De Laureles Contáctenos Con 34 habitaciones Y excelentes servicios Ideales para empresas Turismo Grupos familiares Nuestro salón social Apto Para eventos especiales Con la mejor tecnología Del Hotel Cabo de la Vela Teléfono 413-8400 FUNCROM Soluciones en estilo Servicio de corrupto Estampación Sublimación Vinilo textil Y mucho más Si buscas Desarrollar tu marca Estampar Campañas publicitarias Políticas Llámenos FUNCROM 16 años Estampando tus ideas Síguenos en Instagram Como estampado Guión bajo FUNCROM Y VIVA Air Sabías que VIVA Air Tiene vuelos directos A Lima Desde Medellín Y lo mejor Es que puedes conectar También con otras ciudades Dentro del Perú Como Cusco Y Arequipa Reserva ya www.vivaair.com Vigilado super transporte Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Ven a la tienda de la 70 Y vive toda una tradición paisa Y una gastronomía En el corredor turístico De la 70 Info 260-6783 Carrera 70 Con circular tercera Te esperamos La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Es el momento De tener casa propia Con Cotrafa Y postúrate al subsidio Mi casa ya Línea única De servicios 454-9595 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Colchones EgoPlex Colchones ortopédicos Semiortopédicos Clínico Base camas Muebles Colchones en algodón Reparación de colchones y muebles Visiten nuestra galería Calle 43 Número 6528 Teléfono 260-4021 Celulares 313-666-3999 Y 311-380-2585 Colchones EgoPlex Para dormir Y descansar Bien Mijitos Esto si sabe a mi campo Que verraquera Colanta Sabe más Sabe a campo Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos Evolucionamos Termometro Carlos Alberto Alberto Arbelas Buenas noches Buenas noches 302 espectadores La tercera en Bogotá 84.525 Espectadores El equipo con más asistencia Es América Con 17.005 Espectadores Los resultados De la fecha Número 8 Bucaramanga 0 Patriotas 1 Oncecalda 0 Junior 1 Jaguares 0 Tolima 4 La equidad 2 Cúcuta 1 Santa Fe 2 Río Negro Águila 2 Los otros resultados De la fecha Número 8 Magdalena 1 Pasto 0 Cali 1 Millonarios 1 Envigado 4 América 1 Mañana el partido Huila contra Alianza Petrolera Y quedó aplazado El juego internacional Y Medellín Para el día 26 de abril La tabla quedó así Primero Millonarios 19 Segundo Junior 18 Tercero Cúcuta 17 Cuarto América 14 Quinto Tolima 13 Sexto Cali con 13 Séptimo Patriotas 12 Octavo 11 Caldas 11 Noveno para Magdalena Con 11 Puesto 10 Para Envigado con 10 La casilla 11 La equidad con 10 Puesto 12 Para Nacional con 9 13 Jaguares con 8 14 Bucaramanga con 7 15 Santa Fe con 6 La casilla 16 Para Paso con 6 Puesto 17 Huila con 6 Puesto 18 Medellín con 6 Penúltimo Petrolera con 6 Y último Río Negro Águilas con 5 puntos Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así Tolima enfrenta a Huila Río Negro Águilas Envigado Millonario será rival de Nacional Próximo sábado a las 5 de la tarde Señal abierta de TV para el país Petrolera contra la equidad Junior se mide a Bucaramanga Y los partidos de la fecha número 9 El campeonato colombiano Paso contra Cali Patriota se mide a Jaguares Medellín será rival de Santa Fe El próximo domingo a las 5 de la tarde Señal abierta de TV para el país Cúcuta contra Unión Magdalena Y América será rival de Once Caldas Es todo Rafa Gol Linares Bueno Y Vamos a la pregunta de Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuál es la pregunta? Facilísima ¿Dónde se jugará La próxima Copa América? ¿Dónde se jugará La Copa América? Esa es la pregunta de esta noche A ver quién responde Cuántos de los que En esta noche Respondieron la pregunta Ya lo vamos a decir A ver Y está precisamente la gente De Betplay A ver cuál es la respuesta Buenas noches De mi doctor ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Germán Segura Soy gerente general de Betplay La próxima Copa América Se realizará en el mes de junio En Brasil Este año 2019 Doctor ¿Cómo va y vos ¿Tudo ven? ¿Tudo ven? ¡Qué maravilla! Esta es la respuesta De la sección Pensando en grande Con Rafa Gol Mucha gente seguramente acertó Colombia jugará en Brasil Y Colombia tiene nuevo patrocinador Betplay ¿Cómo es el tema? Sí, estamos muy contentos De esta alianza Que estamos haciendo Estratégica Con la Federación Colombiana De Fútbol En la cual somos Colaborador oficial De la Selección Colombia Betplay ya lleva Más de un año y medio En el mercado Con operación de apuestas En internet Online Donde la lema de nosotros Apuesta es la ocupación Y qué pasión más grande Que la Selección Colombia Que a todos nos une ¿Cómo se apuesta Con Betplay? Es muy sencillo Se ingresa a la página www.betplay.com.co Se registra Y se puede recargar En cualquiera En más de 30 mil puntos Que tenemos Supergiros y su red Así como acá en Antioquia Digamos ustedes Pueden acercarse a la red De gana Y recargar desde 2 mil pesos Y la gente Los hinchas de corazón Doctor Téngame aquí Pueden participar En esta camiseta Espectacular De la Selección Colombiana De Fútbol Cortesía de Betplay Hay firmas De jugadores ¿Quiénes son? Tenemos aliados Para esta nueva estapa Que estamos haciendo El 2019 Que tenemos a Faris Mondragón y Yepes Que son representantes De la Selección Colombia Del pueblo colombiano Y de nosotros Que amamos este deporte Usted también dijo Ese día en el mundial ¿Era gol de Yepes? Era gol de Yepes ¿Cierto? Cierto que sí Oiga ¿Las garotas o las colombianas? Las colombianas toda la vida ¿Seguro? Segurísimo Listo Don Rafa Gol Voy para Brasil Y le traeremos garotas Pero los confiticos ¿Por qué? Claro que sí Con mucho gusto ¿Dele cambio allá a Rafa Gol? Bueno Hacemos cambio Muy bien Mucho obrigado Bueno doctor Germán Seguro Muchas gracias Muy amable Nos manda la camiseta Aquí está la camiseta Pero la próxima semana Ya les digo Cómo se gana La camiseta De la Selección Colombia Vea Está autografiada Por Yepes Muy bonita Y autografiada Por Faris Faris Mondragón Así que La próxima semana Le diremos Cómo se gana Pero ya tenemos La camiseta Para que participe Un número del 1 Al 223 Luciano 110 El número 110 Corresponde para el señor Juan Camilo Gómez En el barrio Buenos Aires Cinco personas Ven en el programa Tres hombres Dos mujeres A ver Gustavo El número 4 Los goles que le hizo Hoy en Vigado Toda la América El número 4 Corresponde al señor Ramiro García En el barrio Manrique Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer Señor González Señor El número 15 La estrella número 15 Para la azul El número 15 Corresponde El número 15 Corresponde A Oscar Dos hombres Cinco mujeres Cinco mujeres Es el ganado Y el número 500 500 Cerradito Marjorie Osorio Zapata Ganador también De esos productos Espectaculares De FUNCROM Bueno A ver Vitrinazo González Porque nos acaba el tiempo A Andrés Palacio En Vigado A la barra Puerto Berrío Verde Que cumple 14 años El próximo 7 de marzo Para Juan Carlos Sosa Que nos vea A esta hora En Aruba Para Harry Correa Y su hijo José David Correa Para Clara Montoya Adriana Cardona Camila Maldonado William Ceballos A un reservo Héctor Mario Velázquez Jorge Ochoa Tito González Y Oscar Rodríguez Vitrinazo muy especial Para Harold Fernando Tapia El Poder del Relato En Pasto Para Oscar Medina Yalito Blasiel Para el Ingeniero Mecánico Director de Proyectos Alex Pitti Para Don Tomás Márquez Y para toda la gente De Cotransmede El saludo grande Como siempre Vitrinazo para Wilson Bedoya Guevara Periodista en Pereira Para Don Gabriel Medina Rector del Colegio Pedro Estrada En el municipio De Itagüí Están de cumpleaños 60 años de existencia La Pedro Estrada Donde el gran equipo Rafa Gol Estuvo allí alguna vez Haciendo hinchas De corazón Con ustedes De los estudiantes Al tío Y los muchachos En CAR Un saludo muy cordial Bueno, me queda aquí Karen Pulgarín En el Máster De Teleantioquia Lo mismo para Doña Ana Para Víctor Para Ruth Para Roberto Un abrazo grande En Bogotá Se nos acabó el tiempo Y la doctora Nelly Holguín También Bueno, se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del Salmista En paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Dios Me hace vivir confiado Dios le bendiga Permiso Gracias por ver el video ¡Gracias!